La tiene Musto, Musto para atrás, otra vez para Elisalde, Elisalde juega el balón para Kevin Dawson, saca la Dawson, violento remate Dawson a la mitad de la cancha, la busca Ventancur, Ventancur para el Canario, no llega, van sacando, otra vez recupera Peñarón por Gargano, Gargano levanta la cabeza, mete el pase a la punta derecha, por allá va el Vasquito, el Vasquito para Cepelini, se le va la pelota al lado del pie a Cepelini. Va sacando limpia, bueno, no me ha gustado Peñarón, no ha jugado nada, fue una cosa que no sé muy bien a qué quiso jugar, se le va la pelota afuera ahora al jugador de Peñarón y va sacando otra vez Musto, perdón Gargano, Gargano para Ventancur, dale Ventancur, va Ventancur, se frena, ahí va, tira centro, está Ramos, gol, gol, Ramos, gol, gol de Peñarón Ramos, gol de Peñarón Ramos, bueno, me tapaste la boca Juan, es lo que te pedí, tapame la boca con un gol, Ramos, Ramos que realmente casi no había aparecido en el partido, apareció por el medio, y el seto de la derecha a la puerta del área, Ramos, le pega y la manda al fondo del arco, en los adicionales, Ramos, nos llena de alegría, Ramos, Juan Manuel Ramos, convierte para Peñarón, Peñarón 1, Olimpia 0, vamos Peñarón, vamos. Bueno, se lo pediste Kike antes de empezar, complicada la tarea a lo largo de los primeros 45 minutos, y llega como llega un carrilero, en ataque, desprendido, un defensor que llega por fuera, y se va metiendo en la diagonal hasta que llega, pasando el punto penal y recibe solo, la pone bien contra el palo, y diría que hasta con un poco de suerte Peñarón se ve en ansiosos. Peñarón, fútbol, a lo Peñarón, en Radio 1010 AM. Pelota larga, viene dominando Peñarón otra vez, juego por la punta izquierda, domina Peñarón, va para Gargano, Gargano tiró para Ventancur, Ventancur por el medio, para Carrillo, el Pachi va, el Pachi, el Pachi, sí, tiró por arriba, gol. Gol, 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 gol de Peñarón, el Pachi, el Pachi Carrillo a los 3 minutos del segundo tiempo, una gran maniobra colectiva de Peñarón, Peñarón, entró por el medio el argentino, Carrillo, y entró al área y le tiró la pelota por un costadito a Lueira para poner el segundo. Así Peñarón, vamos Peñarón, Carrillo, Peñarón 2, Olimpia 0 Miguel. Gran definición, queda mano a mano frente al arquero, el arquero le achica los metros cuando se filtra entre los zagueros, y se la pincha con un globito que cae sobre la línea y se va ingresando al arco. Golazo de Peñarón. Peñarón, fútbol, a lo Peñarón, en Radio 1010 AM.